Las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos así. Despierta, Regina, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo! ¡Regina, saliste en el video pegándole a la milet! ¡Mordida, mortida, mortida, mortida! ¡Mordida, mortida, mortida, mortida! ¡Mordida, mortida, 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 mortida! ¡Voltea! ¡Eso! ¡Fue la Isis! ¡No fui yo! ¡Ya me mojaron que chisla! ¡Fue la Isis! Gracias.